Guapísima además, si estás que no es para Sevilla, ahora Madrid, ¿cómo puedes con este ritmo? Pues mira, llego tarde porque me he quedado dormida, o sea, con eso os lo digo todo, pero bien, aquí estoy y apoyando a Iván además en su nuevo proyecto y súper bien. Eso en un buen momento, por lo mejor decir ahora, ¿no, Gloria? Que estás ahora en un buen momento, parece que el agua va llegando a su cauce entre turbulencias, pero llega. Bueno, hay veces que te viene una ola de repente, pero oye... ¿Cómo la sobrepasas esas ola? Luego las surfeamos, las surfeamos y hacemos ahí una esta y ya las pasamos, pero bueno, al final yo creo que ya te haces, ya sabes más o menos cómo... Moldada al dolor. Sí, haces ahí una media Verónica, tal, pum, y te vas. Ahí estás apoyándote la familia, tu padre, vemos que es tu compañero de viaje, estás súper apoyada en él y en él, sí, claro. Pues sí, además es que he visto que ha dicho él, yo llevo mucho tiempo reencontrado con Gloria y es verdad que no he sido de ahora, simplemente que siempre hemos tenido una muy buena relación, pero parece que ahora es cuando se da cuenta la gente de que siempre hemos sido uña y carne. Porque lo vemos, lo hemos visto en el concierto Isabel Luna, lo hemos visto en la parroquia el otro día con el padre Ángel que hizo vibrar la parroquia, lo hemos visto ahora encima contigo, feliz, y entonces lo vemos muy seguido en estos planes, que nos gusta verlo así, que él disfruta, porque él disfruta, y eso quiere decir que a él le está sentando muy bien la soltería. Bueno, él simplemente está siendo feliz, no sé si soltero o casado, pero él ahora está siendo feliz y ya está, o sea... Antes no lo era, tú ya sabes que Ana María se quejaba mucho de que no salía de casa cuando estaba casada con tu padre, y que ahora estamos viendo a José Ortega Cano feliz y disfrutando. Pues ya ahí no voy a entrar, lo siento, solo os puedo decir que me alegro de que papá esté feliz, yo también estoy feliz si él está feliz y le sigo lo mejor de todo y ya. Se ha confirmado, no vas a entrar, yo sé te lo que decir, se ha confirmado hoy la noticia, que es una noticia buena para ambas partes, porque es que ya se ha producido esa firma de divorcio y eso es una estabilidad para todos. No sé nada, lo siento, muchísimas gracias. Feliz que se deshace. Ana María, a todo el mundo, gracias. Feliz por ese partido.